Muy bien, estamos nuevamente con otra transmisión en vivo desde el Museo de Arte Contemporáneo Manuel Serrano. Acá el día de hoy se ha impulsado un taller de dibujo y pintura propiciado por Miguel Tinizaray. Miguel, buenos días, qué gusto nuevamente tener acá en nuestro canal de Facebook. Sí, coméntanos qué tal la acogida de este taller. Realmente fue de un rato para otro, pero sin embargo vemos que tenemos casa llena. Bueno, primeramente muy agradecido por esta entrevista y agradecido por la organización que ha tenido la municipalidad a través de Verónica Jaramillo. Ha sido muy eficiente la organización y como ven ha sido una acogida total de los niños y jóvenes para este evento. Cabe recalcar que es el primer o inaugural evento que se ha dado en el Museo Manuel Serrano. Sí, en efecto pudimos hacer un recorrido anteriormente. Diferentes niños de algunas edades que están aquí aprendiendo a cómo pintar. ¿Qué cosas más se les ha podido enseñar en este corto tiempo, Miguel? Bueno, en este corto tiempo yo, mi objetivo del taller fue enseñar el manejo del lápiz, cómo tomar el lápiz, cómo sombrear con el lápiz, hacer líneas y presión del lápiz y luego a colorear. El tema ha sido libre, el tema del paisaje, pero el motivo libre. Los niños ya la mayoría saben combinar colores, tienen la idea de cómo hacer trazos también. Entonces ha sido solamente un poquito más en la técnica, porque realmente no hay tiempo para dedicarnos a la enseñanza mismo del arte, cómo buscar perspectivas, diferentes técnicas de dibujistas. Pero esto es más para incentivar y sembrar la semilla del arte en los niños y los jóvenes. Miguel, ¿desde qué edad, hasta qué edad hemos podido presenciar esta asistencia acá en el museo? Bueno, tenemos la edad de 6 años hacia los 13 años, casi 14 años tenemos niños y niñas. Este taller, el curso ha sido abierto, debajo de ninguna circunstancia que hemos querido, querido hacerlo con inscripciones. Que vengan voluntariamente, así mismo para los materiales, hemos autogestionado la distribución de los materiales. Yo vendí un cuadro y ese cuadro, el dinero lo usamos para comprar materiales y también de algunos amigos, que amantes del arte y de la cultura en Catamayo, que nos han hecho unas filmaciones a mi nombre. No al nombre del municipio, sino que han colaborado conmigo y el dinero que ha sido canalizado para comprar los materiales. Para ser invertidos acá, pues en este, uno de los primeros eventos que se realiza en el Museo de Arte Contemporáneo Manuel Serrano Grana. Sí, yo bueno, como ustedes saben, yo me considero como un discípulo o como un alumno, como un seguidor de Manuel Serrano. Desde que era joven yo venía aquí, siempre hablábamos sobre este proyecto que tenía Manuel desde los años 88, 89, 90. Y recuerdo cuando yo salí de la universidad, me gradué de profesor, entonces Manuel me decía de esto, yo estaba tan ansioso de empezar ya, porque quería quedarme en el cantón y poder ayudar a los jóvenes a través de la docencia. Pero la vida no se pudo realizar en esos tiempos y a los años, Manuel ha podido realizar ese sueño acá. Y tengo ese privilegio y ese honor de ser el primero que da un curso taller en su museo. Entonces para mí sentir la energía de Manuel, la presencia de Manuel está aquí, está impregnada en todo su espacio, donde él trabajó, pintó, vivió, sufrió, tuvo mucha felicidad. Toda su vida está registrada en todas estas paredes y su presencia está viva y activa. No lo puedo sentir. Entonces para mí ha sido un honor y un privilegio como ser el primero seguidor de él en nuestros años de las finales de los 80, ser el que va a dar el inicio, el primer empujón para romper esta inercia de lo que será algo muy fantástico y espectacular. Ayuda para los niños y jóvenes, generaciones futuras en el área de las artes. Miguel, se ha dejado ya con este taller que me parece que finaliza a las 12 del día, se ha dejado ya la semilla de estos eventos. Justamente esa es la idea, el objetivo que se persigue es romper la inercia, que ese sea el principio de un sin final de cursos, talleres. Y quizás un día como el sueño de Manuel Serrano se cumpla en hacer una escuela taller, escuela taller de María. Porque ya en la escuela de arte tenemos dos en lonja y lo que falta acá es una escuela taller, donde los niños, los jóvenes vengan, por ejemplo, a aprender talla de piedra, a aprender la talla de ladrillo. Porque aquí es un ejemplo de todo el Museo de Manuel donde fue tallado con ladrillo artesanal de nuestro medio. Talla de ladrillo, piedra, decoración. No solamente dedicarse a las artes puras, sino a las artes aplicadas, a los talleres de artes aplicadas. Es cultura, que nos hace mucha falta, por ejemplo, esculpir madera, esculpir cerámica. Por ejemplo, tenemos aquí un lindo cementerio que podría ser alcentrado por los alumnos de la escuela de Manuel Serrano Granda. Hacer esculturas, ángeles, cruces, esculpidas en piedra, en cerámica, esculpidas en ladrillo. Pero eso, supongo que las autoridades van a dar cabida para todas esas manifestaciones artes, talleres. Eso sería el mensaje, Miguel. Bueno, el día miércoles también hay una actividad también dedicada al arte en el Salón Auditorio del GAT, Municipal de Catamayo, donde usted con otros artistas plásticos también van a exponer por un solo día sus obras, sus creaciones en este campo de la cultura y del arte. Sí, efectivamente el día miércoles a las 7 de la noche, cordialmente invitados a esta muestra colectiva, que también va a recoger no solamente el talento local, sino la música también, porque vienen unos compañeros músicos que vienen a delegarnos otros músicos. Vamos a hacer la combinación de artes plásticas, artes visuales y música. Esto se va a dar en el Salón Auditorio del municipio del GAT de Catamayo. Esperamos la concurrencia de todo el público, de todas las ciudades, y en especial de los adultos mayores, que también queremos integrarlos, no solamente a los jóvenes. Que vengan, vamos a tener un refrigerio, un brindis, y además las obras están a la venta. Especialmente mis obras están con precios muy cómodos para que la gente pueda tener una memoria de mi instancia de este mes que he pasado aquí en Catamayo. La entrada es libre, totalmente libre. Sean puntuales, en las 7 empezamos. Miguel, ¿y hasta cuándo estará su estadía acá en Catamayo? Bueno, como dice Atahualpa Yupanqui, nadie sabe la tristeza de la despedida, sino el que se despide. Lamentablemente, tristemente, tengo que despedirme, especialmente de mi papá, que ya está mayorcito, está enfermo. Despedirme es despedirme de la familia, de los amigos, de este medio ambiente. Pero así mismo, en el mismo instante, mi corazón se abre para el otro lado del mundo, donde mi familia, mis dos hijas me esperan, mi esposa ya en Noruega. Listo, Miguel, vamos a hacer un percorrido a ver si podemos...